Santo es tu nombre Señor Gracias Padre Gracias por esa paz Gracias por tu amor Solo por tu palabra Solo por tu palabra el Señor Estamos adorando tu nombre Estamos encantando tu nombre ¡Vamos! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es el poder de Dios! ¡Eso vamos, chilece! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adora! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es el poder de Dios! ¡Eso vamos, 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 vamos! ¡Sí, sí, poder de Dios! ¡Sí, sí, poder de Dios! ¡Sí, sí, poder de Dios! Si, si, poder de Dios Si, si, poder de Dios Me gozo del evangelio Porque es el poder de Dios Que es el poder de Dios Tiene poder y para sanar Tiene poder y para el sol Tiene poder y para nadar Aleluya fe Tiene poder y para sanar Tiene poder y para el sol Tiene poder y para sanar Aleluya fe Si, 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 pero creer por fe Es que no cantas no lograr No recasar segurar No por al lado No por al lado ¡Vamos, diga, diga, diga! Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y retoje el fin Cuatro enchufas, cachorro Cuatro enchufas, cuatro enchufas Cinco minutos Cuatro enchufas, cuatro enchufas Cuatro enchufas Y edifica Cuatro enchufas, cuatro enchufas En el sueño, en el sueño Si tú quieres tocar Si tuvieras Paciencia mi hermano, el Señor te va a ayudar Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano, el Señor te va a ayudar Espíritu Santo Llename, 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 llename Espíritu Santo Tocame, 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 tocame Chifra, vuelva, tocchifra, vuelva Llename con tu poder 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 El Espíritu Santo es el 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 poder El poder de Dios La gloria de Dios Esto ¡Más! 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 ¡Más El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios Está en este lugar, está en este lugar ¡Reciba! ¡Reciba! ¡Eso! ¡Más! 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 Poder, poder, poder y de Dios Poder, poder, poder y de Dios ¡Más! 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 Poder, poder, poder y de Dios ¡Más! 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 Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, 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 recíbalo Él está en las manos de Dios, ahí está en las manos de Dios Él está en las manos de Dios, ahí está más, más, más Él merece toda gloria toda honra tu adora, 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 adora ¡Aguarale! ¡Aguarale! ¡Sile que lo ama! ¡Sile que lo ama! ¡Sobesile que está! ¡Que se puede amar el ajá! ¡Eso! 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 ¡Eso